Buenas noches a todos y a todos los representantes de los medios de comunicación, gracias por su espera. De hecho, suspendimos nuestra reunión del Gabinete de Seguridad para Tamaulipas para atender a los empresarios con los que habíamos convenido tener un diálogo, una plática. Gracias a todos y a todos y a todos. Gracias a todos y a todos y a todos. Gracias a todos y 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 a todos. Gracias a todos. Se hizo un recuento, y déjenme plantearlo de alguna manera en dos vertientes, se hizo un recuento con los encargados de cada una de las cuatro zonas en las que dividimos al Estado, Norte, Costa, Centro, Sur, de cómo va cada una de las zonas, cómo va cada uno de los municipios, de cuando llegamos a cómo estábamos. Cómo se ha venido avanzando en algunos lugares y en otros no como quisiéramos. Y como siempre, con transparencia lo decimos con toda claridad. Y la otra vertiente es venir de este diálogo con los empresarios y traer exactamente las mismas conclusiones. Cómo en algunos lugares, reconocido por ellos, se ha avanzado de una manera muy significativa y cómo en otros, como es el caso de Matamoros, ha tenido complicaciones en los últimos días. Y que quede claro, y así lo comentamos, no quiere decir que se ha resuelto, pero que se ha avanzado, eso también es innegable. Decir que en estas zonas los enfrentamientos eran diarios entre delincuentes o delincuentes con nuestras Fuerzas Armadas, con los cuerpos de seguridad. Y entonces, lo que hace un rato se planteó es seguir adelante con la presencia en la zona costa, atender un tema respecto a secuestros, a extorsiones en estas zonas amplias del Estado, en donde hay también similitud a algunos de los problemas que se tienen en el norte de Veracruz y con quienes ya se tiene una mesa regular de trabajo para atender de manera conjunta. En la zona centro, donde tenemos otro tipo de dificultades, que es la zona en la que más se ha avanzado en el tema de seguridad. Y en la zona sur, donde tenemos que atender particularmente la extorsión. Y acá en la zona norte, en donde venido de la disputa por el control dentro de un cártel y contra otro, han querido hacer particularmente de este municipio una zona de conflicto, de enfrentamientos, y que por supuesto habremos de tomar, y lo estamos haciendo ya, las acciones en una estrategia integral para evitar que esto siga sucediendo. Lo decimos con toda claridad, ha sido difícil esta zona norte, ha sido difícil Matamoros. Aún y cuando, por ejemplo, en Reynosa llevamos un avance significativo hacia los tres municipios colindantes, hasta llegar a Matamoros ha sido más complejo. Y entonces se han tomado decisiones para que se pueda cubrir particularmente esta zona. que es la que hoy sigue teniendo complicaciones. Y en las otras, mantener nuestra estrategia. Aquí, junto con los empresarios, insisto en la misma coincidencia de la apreciación del Estado de Tamaulipas, habremos de tener mayor comunicación y hemos pedido que se siga adelante en el tema de la denuncia, la denuncia anónima. Que, como algún día lo dije aquí, se pasó en sólo un par de meses del 23º lugar, en denuncia al sólo tercero. Y que en la zona sur de Tamaulipas, sigue estando en este porcentaje, y no así en la zona norte. Así que, habremos de hacer una campaña para que se abra mayormente la participación de la sociedad, para que, a partir de ello, de su denuncia, y como se ha comprometido y se ha cumplido a toda denuncia, habrá una investigación inmediata, y que nos ha permitido solucionar muchos problemas y detener a muchos delincuentes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.